Va a correr camino, por montañas y pueblos, desde San José Acartado, tu llena y limón. Guapa, guapa, rara, guapa, rara, guapa, guapa, rara, guapa, guapa, rara, guapa, guapa, rara, guapa, guapa, rara. Se escuchan las viejas campanas en la rústica parroquia señorial y todo se llena de fiesta, de ternura, amor y de paz. En la linda ciudad de las flores, heredia, cuna fraternal, ¿Dónde procede su belleza? Pues es el portén. Ya me acuerdo que fue hecho en forma de torrion y fue construido en tiempos de don Tomás Guardia en 1876 y lo construyó un tal señor que le decían don Fadrique Gutiérrez entre 1844 y 1897. Se encuentra en el Puritico Centro de Heredia y es el símbolo de la provincia. ¡Ay, qué bárbaro! Ya se robaron los viejas, ya dejaron todos los huecos. ¡A gente! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Ay!